Para la carrera absoluta, en edición número 19, el Cross Internacional de Atapuerca, carrera de balones, carrera de entre las dos corredoras, una copa de fuego, madre mía cómo ha salido el momento de Atapuerca, que quería reivindicar la victoria del año pasado, y hoy en Pichu y el Chueva, ya va a despejarse entre otros corredores. Tercera posición, un corredor del Playas de Castellón, en la segunda del equipo Back and Back Bals, Albe, tiempo de reconocer tu segundo puesto en la categoría, y aplauso fuerte para Rubén Leonardo, el corredor isolejano de Playas, que ganó el año pasado en zona de obstáculos, uno atrás, dos atrás, y el tercer tronco, que queda tanto de carrera en la categoría absoluta femenina. Tercera posición, un corredor del Playas de Castellón, en el Procencia, ¡pero ahora mismo que te queda tanto de carrera en este país, un corredor de la cabrera de laagitación, un corredor europea полkó, ningunas, un corredor del думador, que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!